¿En la casa entre ustedes nunca pasaron situaciones similares de forcejeo? En la casa no, nunca. Discusiones? Bania BlueDow rompió su silencio tras las declaraciones de su expareja Mary Uri Barren y aseguró sentirse aliviada ahora que ya no está con él. Has callado mucho, ¿no? Siento que callas. Siento que siempre te pones una promesa frente a este sueño. Recordemos que Mario confirmó que le agarró del cuello y la maltrató en una discoteca. Seguro que recuerdo y le ha agarrado la nuca, digamos. O sea, en lugar de agarrarle esta vez el brazo, le ha agarrado la parte de atrás del cuello y le ha alado. Yo me siento tranquila desde el día que terminé con Mario, la verdad, porque sí estuve cargando con un proceso fuerte que no era el que yo he tenido que haber cargado, dijo Bania. Sí estuve cargando con un proceso fuerte el que yo he tenido que haber cargado. Por querer arreglarlo, por querer solucionarlo y ayudarlo, cuando te desprendes de una mochila es como que ya, comentó a la producción de América Hoy. Cuando te desprendes de una mochila es como que ya. En otro momento, Bania dijo que desde hace un mes está yendo a terapia porque en algún momento llegó a normalizar las actitudes de Mario que no debió hacer. Yo estoy clara que también necesito ayuda porque yo he normalizado actitudes. Desde hace un mes estoy yendo a terapia porque he normalizado actitudes las cuales no debí normalizar, señaló Bania Bloodout. Bania dice lo siguiente, tú te trepaste al mueble a agarrarle del cuello. Está mal lo que está diciendo, estaban mis amigas al costado y no me gritaba, me insultaba. Realmente me sorprende. Él me dijo que me trataba así porque tuvo traumas con Ivana. En estos momentos Bania se está comunicando con nuestro... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... Break. Por YouTube.